Nuevamente saludamos a los seguidores de tráfico ZMG, nos encontramos en el cruce de la avenida Enrique Díaz de León y Patria, donde no hay energía eléctrica en toda esta zona, los semáforos no funcionan, bueno el tráfico está pues muy colapsado debido a la gran carga vehicular que esta noche se está dando pues cita a recorrer este tramo de Guadalajara todavía. Y bueno en este punto ya bomberos se encuentran realizando cortes a la circulación, ya bomberos de Zapopan también están realizando el corte a la circulación de la avenida Patria en el sentido hacia avenida Ávila Camacho y siguiendo el recorrido hacia lo que es la zona del Bosque de los Colomos pues para ayudar a desfugar la gran carga vehicular de autos que están circulando por esta zona con rumbo hacia el poniente. Ya los elementos que se encuentran en este punto, auxiliados también por algunos elementos de la policía vial, pues bastante desesperados los conductores, sin embargo es cuestión de minutos en lo que se vuelvan a reabrir las vialidades para que usted pueda circular por esta zona de la avenida Patria de Enrique Díaz de León hacia la avenida Ávila Camacho. Reportó Armando Villarreal.